¿Estás pensando lo mismo que yo, Cabernicola Beito? ¡Chim! ¿Qué pasaría si tú tomaras ese extremo de la rama y yo tomara este extremo? La rama está atravesada por el agujero de la roca. ¡Eso es divertido! ¿Quieres tratar manchas? Sostiene la rama y hace girar la roca. ¡Buen trabajo, manchas! Pero eso no ayuda mucho para mover rocas. Observan alrededor y piensan. ¿Estás pensando lo mismo que yo ahora? Manchas asiente y sonríe. Ponen tres rocas sobre el lomo de manchas. ¡Muy bien! ¿Listo, manchas? ¡Aquí vamos! ¡Caracoles, Cabernicola Beito! No solo inventamos la rueda, sino también la carretilla. Suben las rocas hacia la cima de la colina. ¡Ar-ar-tocas! ¡Somos Cabernicolas rodando rocas! Más tarde. Bien, manchas, tu casa está lista. ¡Pruébala! Manchas se mete en su nueva casa. La casa rueda colina abajo. Creo que acabamos de inventar la casa rodante, Beto.